Está encendida en fuego, mi amor, me encanta. Ya está contando los días porque te vas para vacaciones y ya mañana no estarás con nosotros. Me extrañarán, Sixto, me extrañarán, pero yo estaré feliz en Brasil. Pero no se preocupen que les traigo recuerditos, ¿ya? Por favor. Ahora sí, les digo, con Fuleco en mano y Alexia para irme a Brasil, es momento de presentarles a los cantantes que quieren el título de Miss y Mister Colegial. Y ya, iniciamos con Dylan. Él representa al Francisco G. Pada, que está representando muy bien a su colegio. Son 30 jóvenes los que están participando. Marvin. ¿Cómo estás, Marcelita? Pues nuevamente invitar a lo que es al Miss y Mister Colegial. Bolivia, será este sábado 28 de junio en el Hotel La Colonia en el Salón de Banda. Ahí está. Todos ellos también van a tener y lucir en bikini. Así es, tendremos un cuadro colegial, un cuadro con traje de baño y bikini para las chicas. Invitar nuevamente a todo Cochabamba, a todo Bolivia, que se pueden venir al Miss y Mister Colegial en el Salón Avanti este sábado 28. Ahí está. Entonces, la invitación está hecha. Todos ellos están luchando y pugnando por este título. Es la cuarta versión que se realiza en Cochabamba. En Santa Cruz también se va a realizar la tercera en agosto. Así que prepararse a todos los colegiales que quieren formar parte de este gran evento con buenos premios. Así es, ya convocamos a todo Santa Cruz también ya a que se puedan inscribir. Pueden agregarse al Facebook, al Miss y Mister Colegial. Y ahí encontrarán la mayor información, ¿no? Todo en coordinación con el Ministerio de Educación, que es un evento central dirigido por ellos, ¿no? Claro, y los premios tienen que ver con la educación superior que los chicos van a adquirir ya terminando el colegio. Como decía, 15 chicos, 15 chicas representando a colegios, tanto fiscales como particulares de toda Cochabamba. ¿Quieren este título? ¿Ansían ya tenerlo? Así es, todos ansiosos por recibir lo que es el título de Mister Colegial o Miss Colegial. Además también de Miss y Zach Newton también que también van a recibir, ¿no? Los premios van a ser alrededor de 500 dólares en premios, entre becas de estudio, gimnasio, spa y también las clases de pasaderas con la agencia de modelos de promoción de Estadopoli. Saludando con la manito ahí a todo el país, por favor, para que ya los vayan viendo. Sabemos que estamos en invierno ya, la temperatura es un poco fría, pero estamos entrando en calor. ¿Te parece? Así es, creo que ya, creo que los chicos también quieren mojarse porque ya tienen la puerta que escuchábamos, ¿no? Sí, será, chicos. ¿Nos metemos a la piscina? A la piscina. ¡Guau! Y todos dicen sí. Entonces, chao zapatos. Fuera los zapatos. Y todos nos metemos a la piscina, chicos, como buenos caballeros. Vayan también a meterlas a las chicas a la piscina. Así se vive en Cochabamba el Miss y Mister Colegial. 15 chicos, 15 chicas que están a punto de conseguir los títulos. ¡Vamos, chicas! ¡Anímense! ¡Adelante! Por ese evento tan importante, todo... ¡Uy! Ahí está el primer valiente. Vamos, mejor así. Bueno, ahí está. Las chicas, como todas señoritas, tardan un poco en meterse a la piscina, pero también lo harán. Tarde o temprano tendrán que entrarse a la piscina. ¡Ay, qué linda! Modelando, se entra a la piscina a ella. ¡Muy bien! Chicos, saluden hasta la piscina. Ahí está la alegría y la juventud de todos los estudiantes en Cochabamba. Chicos, ¿qué les parece? ¡Me encanta, me encanta! Así me despido, chicos, y será hasta el 17 de julio conmigo. ¡Ay! ¡No! Oiga, Sandrita, perdón, Marcelita, no se aproveche. ¿Cómo hasta el 17 de julio? ¿Qué le pasa a usted? Es que tú no sabes que ya la nombraron madrina oficial de la entrega del trofeo de la bola de oro. Ella tiene que esperar y todo. Dice por aquí, Sandrita, que usted, Marcela, va a volver cansada. Yo tengo que estar en la final, pues, robo. ¡Claro, claro! ¿Por quién va? Por Brasil, obviamente. ¡Brasil! ¡Brasil! Mi novio está apoyando corazón y todo con toda la familia y nosotros seguimos ir al Maracaná a ver campeón a Brasil. Marcela. Así que este próximo 12 de junio ya tenemos campeón. Marcelita, escúcheme, pues. Por aquí dice Sandra que usted, echa la viva, va a volver de allá casada. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es la viva, me dice! ¡Buen viaje, que ella muchos goles! Mamita, que tengas un súper buen viaje, de verdad. Gozala mucho. Bendiciones y torta cuando ella llegue. ¡Bien!